Bienvenidos una vez más al curso de histología neuromuscular, en esta oportunidad vamos a analizar la interacción de las células neuronales con otras células, proceso conocido como sinapsis. Normalmente entonces las neuronas tratan de conectarse con dos tipos de células, la primera forma de conexión la hemos visto en vídeos anteriores y en temas anteriores que es esta que observamos aquí que es la placa motora o la unión neuromuscular, allí una neurona se conecta con una célula muscular, bien sea músculo liso o músculo estriado, en este caso en esta imagen estamos viendo una placa motora con un músculo estriado. La otra posibilidad es que una neurona se conecte con otra neurona, en este caso estamos hablando del proceso conocido como la sinapsis. Vamos a mirar cómo se da y qué tipos de sinapsis hay. Lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente. La célula que va a conectarse va a contener una región conocida como la membrana presináptica y la célula que va a recibir la conexión se le va a denominar al lugar donde conecta la membrana posináptica. Es allí donde hay una primera clasificación y es la siguiente. Aparecen dos tipos de sinapsis. Una conocida como la sinapsis asimétrica en la cual la membrana presináptica tiene una densidad diferente a la membrana posináptica. Siempre que hablemos de una sinapsis asimétrica estamos hablando realmente de una interacción que se denomina una sinapsis excitatoria. A su vez existe otra posibilidad y es que cuando la membrana presináptica y la membrana posináptica son de densidades similares estamos hablando de una sinapsis simétrica que por lo general es una interacción denominada como una interacción inhibitoria. Esa es la primera clasificación. Ahora vamos a ver la segunda clasificación y es qué tipos de conexiones se dan según las proyecciones neuronales. Existen entonces tres tipos de sinapsis. La primera la denominamos sinapsis axodendrítica porque el axón de una neurona busca la conexión con la dendrita de la otra neurona. En este tipo de sinapsis hay dos opciones. La primera una sinapsis asimétrica entre el axón y la espina dendrítica conocida como sinapsis axoespinosa. La otra opción una sinapsis simétrica es del axón con el tallo dendrítico. La otra clasificación es la sinapsis axosomática en la cual el axón de la neurona busca el soma de la neurona para conectarse. Este tipo de sinapsis es simétrica. Y por último la sinapsis axoaxónica en la cual el axón de la neurona busca el axón de la otra neurona sin tener que pasar dicha señal a través del soma neuronal. Estas son las tres tipos de clasificaciones de la sinapsis según las proyecciones neuronales. La última clasificación es la más importante dado que bajo esta clasificación nos permite determinar la forma como las neuronas se comunican entre ellas, los mecanismos que utilizan. Entonces cuando hablamos de estos tipos de sinapsis hablamos de la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. Vamos a comenzar con la sinapsis eléctrica. Cuando hablamos de sinapsis eléctrica estamos hablando de un tipo de interacción en la cual la membrana presináptica se funde y se ancla a la membrana posináptica como vemos acá. En este tipo de sinapsis los potenciales que se generan en una célula automáticamente pasan a la siguiente célula dado que la sinapsis eléctrica como vemos en esta imagen se da gracias a una unión tipo gap en la cual la membrana presináptica se ancla a la membrana posináptica gracias a las proteínas tipo conexina. Estas proteínas forman un poro a través de las dos membranas que permiten el paso de sustancias a través de esta unión y en el cual no se forma una hendidura sináptica o un espacio sináptico. Como vemos acá la interacción de una célula con otra desencadena lo que llamamos un sin sitio eléctrico. ¿Qué significa esto? Significa que cuando la neurona presináptica se despolariza automáticamente los iones que han entrado a dicha célula pasarán por difusión a través de la unión tipo gap a la otra célula. La sinapsis eléctrica no es muy común en los vertebrados es muy común en los invertebrados y es por una razón es que no existe jerarquía lo que quiere decir que no hay una posibilidad de que una célula le mande la señal como neurona primaria a una neurona secundaria para que la reciba. En la unión tipo gap puede pasar que cuando una neurona se despolarice y la otra también se despolarice dicha señal se pierda. Esta es una señal eléctrica rápida de intensidad muy buena pero vuelvo y les digo no es muy útil porque no hay jerarquía no se puede tener neuronas de primer orden y neuronas de segundo orden desde el punto de vista de la señal que se está generando. La otra sinapsis que es la más común de todas porque hay jerarquía y se puede generar señales intermitentes es la sinapsis química. Vamos a explicar a continuación cómo se da. Entonces lo primero que vamos a mirar es pues en esta imagen estamos viendo una sinapsis axosomática y axodendrítica y vamos a encontrar que lo primero que vamos a tener en cuenta es que cuando el axón llega a ese lugar de conexión forma una un engrosamiento que se denomina el botón sináptico o el bulbo sináptico. La sinapsis química tiene una condición estructural que es la siguiente cuando el axón llega dicho axón en la membrana presináptica no toca la membrana posináptica sino que hay un espacio entre ellas conocida como la hendidura sináptica para mantener cercana la membrana presináptica y la membrana posináptica ambas células proyectan un número considerable de proteínas transmembranosas que están ancladas al citoesqueleto específicamente a los filamentos de actina y a unas proteínas conocidas como proteínas scaffold o de andamiaje o de anclaje como vemos en la imagen. Las proteínas transmembranosas son tres tipos una se denomina la neurexina en la membrana presináptica y su ligando en la membrana posináptica que es la neuroligina. Esas permanecen ancladas una a la otra. El otro tipo se denominan las proteínas de la superfamilia de las inmunoglobulinas pues porque tienen una estructura similar a los anticuerpos. Estas inmunoglobulinas se anclan una con la otra y son dos proteínas similares tanto en la membrana presináptica como en la posináptica. Y el último tipo son las proteínas tipo caderinas que son proteínas de anclaje que se vinculan entre ellas gracias a la interacción con iones de calcio. Es allí donde ya tenemos todo el entramado proteico que mantiene muy cercana a la membrana presináptica y a la membrana posináptica. ¿Qué sigue a continuación? Entonces sigue la explicación de lo que es la sinapsis química. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la sinapsis química utiliza unas moléculas conocidas como neurotransmisores. Dichos neurotransmisores comienzan su síntesis a nivel del retículo endoplasmático rugoso y luego pasando al aparato de Golgi se van a modificar y a ordenar esos precursores químicos de los neurotransmisores. Estos van a ser montados en una vesícula o en un gránulo secretor y van a ser movidos hasta el bulbo o el botón sináptico gracias a moléculas tipo tineína o quinesina según el caso pero en esta imagen sería la quinesina porque estamos viendo el axón. Este gránulo secretor o esta vesícula sináptica una vez llegado al bulbo sináptico o a la región donde se va a hacer la sinapsis va a haber un proceso de síntesis enzimática en el cual esos precursores químicos que están en el gránulo va a ser transformado realmente en la molécula neurotransmisora y va a estar envuelta en una vesícula conocida como la vesícula sináptica. Entonces ya tenemos una primera condición y es esa ese neurotransmisor como molécula química almacenada en una vesícula sináptica. Lo que viene a continuación es la explicación de los mecanismos neuronales para poder liberar este neurotransmisor y hacer el efecto en la neurona posináptica. Entonces vamos a ver esto. Aquí estamos viendo una sinapsis axodendrítica clásica y vamos a empezar a explicar este proceso. Entonces lo primero que debe suceder es que la neurona presináptica debe generar o debe tener o debe haber creado un potencial de acción que despolarice el axón terminal o el bulbo sináptico. Allí la membrana presináptica es rica en canales de calcio dependientes de calcio dependientes de voltaje. Dichos canales al detectar la despolarización se abren y le permiten la entrada del ion calcio a la célula presináptica para poder desencadenar los procesos de exocitosis del neurotransmisor. Cuando el calcio entra entonces desencadena la exocitosis y lo que denominamos la formación del complejo esnare. Eso lo que hace como vemos en esta imagen es que una serie de proteínas que están presentes en la vesícula sináptica y en la membrana presináptica se fundan, se anclen gracias a la presencia del ion calcio y permitan la fusión de la membrana de la vesícula sináptica con la membrana de la neurona presináptica. Eso es un proceso que vamos a ver a continuación conocido como la formación del complejo esnare. Entonces lo primero que tengo que explicar es lo siguiente y es que en la vesícula sináptica esta vesícula va a contener dos proteínas muy importantes que son una se denomina la sinaptobrevina y la otra la sinaptotacmina. Vuelvo y le repito son las proteínas presentes en la vesícula sináptica. A su vez la membrana presináptica presenta dos proteínas importantes la sintaxina y la SNAP25. Entonces qué hacen estas cuatro proteínas que son tan importantes para el proceso de la exocitosis del neurotransmisor. El proceso es muy sencillo y va a ser explicado a continuación. Resulta que cuando los niveles de calcio en la neurona presináptica aumentan, ese citoplasma rico en calcio desencadena que la vesícula sináptica se acerque hacia la membrana presináptica y las proteínas SNAP25, sinaptotacmina, sinaptobrevina y sintaxina, se anclen una con la otra y se empiecen a enrollar entre ellas formando el complejo conocido como complejo SNAP25. Es allí donde estas proteínas empiezan a acercar mucho a la vesícula sináptica pero no logran fusionar la membrana presináptica con la membrana de la vesícula sináptica. Es un suceso lo que desencadena esto y es el siguiente. Cuando los niveles de calcio empiezan a aumentar aún más, ese calcio se une a la sinaptotacmina y la sinaptotacmina empieza a ser un superenrollamiento en el complejo SNARE, como vemos en esta imagen, y es ese superenrollamiento de la sinaptotacmina lo que desencadena que la vesícula sináptica se funda con la membrana presináptica y se exocite el neurotransmisor en la hendidura sináptica. En este momento ya hemos logrado liberar el neurotransmisor para que haga el efecto en la neurona posináptica y es lo que vemos aquí. Entonces el neurotransmisor se difunde a través de la hendidura sináptica y se une a los receptores presentes en la célula o en la membrana prosináptica. Dichos receptores deben reconocer a ese neurotransmisor y la interacción del receptor en la membrana posináptica con el neurotransmisor van a desencadenar una respuesta celular que está definida según el tipo de neurotransmisor. Estos procesos de respuesta celular los vamos a abordar en los siguientes vídeos y quiero simplemente terminar aquí haciendo un énfasis en la importancia de los procesos de potencial de acción, en los procesos de estímulo neuronal y en los procesos de secreción y exocitosis del neurotransmisor. Entonces con esto terminamos este vídeo. Espero hayan comprendido claramente los tipos de sinapsis, las características más importantes de la sinapsis y los procesos que se dan a nivel de la sinapsis química como sinapsis esencial en humanos. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.